Antes de comenzar con el video, quiero agradecer a los suscriptores Carmen Romanelli y Eric Aldair Sosmeminkis, quienes se unieron al canal por medio de la adquisición de uno de los distintos niveles de membresía. Muchas gracias por el apoyo y la confianza. Si te gusta mi trabajo y deseas apoyar a la consolidación del canal, no dudes en unirte a este proyecto. Corría el año 1901 y en la ciudad francesa de Potier, surgió el extraño rumor de que una mujer había sido liberada de un cautiverio de 25 años. La liberación se dio luego de que una carta anónima llegara hasta la comisaría de Potier. Dicha misiva revelaba la ubicación de la mujer y el deplorable estado de salud en el que se encontraba. Cuando la policía incursionó en el lugar, se encontraron con una escena completamente surrealista. Los medios de comunicación de la época se hicieron eco del descubrimiento policial y la otrora joven y bella Blanche Monnier pasó a la historia con el epíteto de la secuestrada de Potier, en uno de los casos más trágicos del que se tenga constancia alguna. La joven y atractiva Blanche Monnier pertenecía a una familia aristócrata francesa de finales del siglo XIX. Su padre había sido decano de la facultad de letras de Potier, mientras que su hermano Marcel, abogado de profesión, había participado en varias obras caritativas para la comunidad. La tragedia para la joven de 25 años empezó a orquestarse cuando conoció a un abogado a quien llegó a considerar el amor de su vida. Blanche tenía muchos pretendientes, por lo que su familia no podía aceptar que se haya fijado en el mencionado abogado, ya que este se encontraba sumido en la pobreza. Blanche estaba totalmente dispuesta a seguir su aventura amorosa, y llegó a desafiar a su madre Louise de Monnier con seguir frecuentando al abogado. Ante tal actitud de rebeldía, los padres de Blanche decidieron encerrarla en una habitación pequeña y oscura en el ático de la casa, con la finalidad de culminar con los encuentros amorosos de su hija. Cuando la joven desapareció de la vida pública, se generaron gran cantidad de rumores entre los ciudadanos de Potier. No obstante, la familia Monnier se encargó de calmar las habladurías diciendo que Blanche había viajado a Reino Unido para inscribirse en un internado. Posteriormente, cambiarían la versión manifestando que había viajado hasta Escocia para radicarse de manera independiente. Según los informes, la última vez que Blanche Monnier fue vista en público fue en el año 1876. La familia Monnier creía que Blanche eventualmente se daría de su amado al estar completamente encerrada y aislada. Pero esto no sucedía, y 10 años después, en 1886, el abogado a quien Blanche amaba falleció. El encierro y la falta de alimentación correcta empezaría a ocasionar estragos en la salud tanto física como mental de Blanche. Los años pasaron y la sociedad de Potier se olvidó por completo de la otrora joven y simpática Blanche, hasta que el 23 de mayo de 1901 una carta anónima llegaría hasta la comisaría de Potier. La misiva contenía lo siguiente. Messie Fiscal General, tengo el honor de informarle de un hecho excepcionalmente grave. Hablo de una solterona que está encerrada en la casa de Madame Monnier, medio muerta de hambre y viviendo entre basura putrefacta durante los últimos 25 años, en una palabra, en su propia inmundicia. La carta se fundió con varios rumores similares, y con un aparente olor insoportable que emanaba de la casa de los Monnier, que provocaba sospechas entre los vecinos. El mismo día, a las 5 de la tarde, la policía se presentó en la casa ubicada en el 21 de la Rue de la Visitación. Al llamar a la puerta, nadie respondió a pesar de haber escuchado movimientos en el interior del hogar, y ver a Madame Monnier asomarse por la ventana. La madre de Blanche ya era viuda. Tenía 75 años de edad, y había recibido reconocimientos por sus buenas acciones en la comunidad. Mientras que su otro hijo, Marcel, también era considerado como un valioso miembro de la comunidad de Potier. La policía decidió irrumpir en la casa e inspeccionar todas las habitaciones. Madame Monnier presentó varias objeciones cuando el equipo policial quiso ingresar a la habitación donde se encontraba cautiva Blanche. Ante tal actitud sospechosa, la policía no dudó en entrar al lugar. Cuando entraron a la habitación notaron una profunda oscuridad y un fuerte olor nauseabundo, que impresionó a los policías. Intentaron abrir una ventana para que pudiera circular algo de aire y luz, pero todas las ventanas de la habitación se encontraban encadenadas. Los miembros policiales no se dieron por vencidos, y forzaron una de las ventanas hasta que finalmente lograron conseguir algo de aire y luz. Lo que vieron a continuación cambiaría sus vidas por completo. Blanche Monnier, de 50 años de edad, se encontraba totalmente desnuda, tumbada en un colchón inservible, y escondiendo su rostro bajo una manta, ya que los ligeros rayos del sol eran muy fuertes para ser soportados por ella. Blanche se encontraba además con el cabello extremadamente largo, rodeada de sus propios excrementos, de restos de comida e insectos. Totalmente aterrorizada y trastornada, con un peso de aproximadamente 25 kilos, Blanche era un esqueleto andante. Blanche Monnier había permanecido 25 años encerrada. Su cabello había crecido de tal manera que se encontraba pelmazado. Sus uñas estaban tan crecidas que sus manos parecían garras. Blanche no pudo comunicarse correctamente ya que su mente se encontraba muy trastocada por los años de encierro. La policía la trasladó de manera inmediata a un hospital donde las enfermeras procedieron a asearla, y pese a las pocas posibilidades de supervivencia, Blanche logró mantenerse con vida, y recuperar un poco de peso con el tiempo. Las autoridades detuvieron a Luis y Marcel de manera inmediata, y posteriormente fueron llevados a juicio. Pero al poco tiempo, Madame Monnier fallecería de un infarto, mientras que Marcel fue acusado de complicidad en el secuestro de su hermana. Este se defendería manifestando que desde joven su hermana presentaba signos de alteración cerebral, y que en su momento había propuesto a la familia internarla. Pero ante la negativa de su madre de llevarla a un hospital psiquiátrico, se optó por encerrarla. Además, llegó a decir que nunca existió delito de secuestro ya que mucha gente tuvo acceso a la habitación de Blanche. A pesar de que en la misma habitación se habían encontrado escritos en la pared con frases alusivas a la libertad escritas por Blanche durante su encierro. En el transcurso de los juicios, numerosos testigos llegaron a declarar que habían escuchado gritos al pasar por la casa, mientras que los empleados que servían a la familia Monnier revelaron que nunca contaron lo que sucedía por miedo a perder sus trabajos. Muchos consideran que la famosa carta que liberó a Blanche fue escrita por una persona que pudo oírla aclamar por su libertad en el transcurso de los años. Mientras que otros consideran que su hermano Marcel experimentó un episodio de concientización que lo llevaría a revelar la ubicación de Blanche a la policía. Marcel fue condenado a 15 meses de prisión por ser cómplice del suceso, mientras que Blanche nunca pudo recuperarse psicológicamente y fue enviada a vivir en el hospital psiquiátrico de Blois, donde se mantuvo relativamente tranquila y muy agradecida por haber sido salvada. En el año 1913 Blanche Monnier falleció, y ese mismo año su hermano Marcel encontraría la muerte en una mansión de los Pirineos. Si bien este es uno de los casos más famosos de abuso intrafamiliar que se conocen, debemos tener en cuenta y pensar por al menos un momento en la cantidad de sucesos similares que debieron existir en el pasado, y que nunca vieron la luz por diversos motivos. Comenta si te gustaría que aborde este tipo de temas de manera más recurrente en el canal. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales, los links los encontrarás en la descripción de este video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal. No olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.